En el corazón de Once, pleno centro porteño, se ubica la fábrica de pastas más querida del barrio, el Buen Gusto. En este lugar lo primordial es la dedicación y profesionalidad de sus cocineros. ¿Cómo se hacen las pastas? Veremos paso a paso la elaboración de distintos tipos de fideos, con Leonardo, el dueño del negocio. Veamos cómo se hacen dos tipos de fideos a partir de la misma masa. Para este proceso se necesitan 10 kilos de semolín, agua y huevos. Por cada kilo de semolín utilizan 5 huevos y medio litro de agua. Primero se rompen los huevos, se agrega el agua y esta mezcla es llevada a la máquina amasadora, donde se agrega el semolín. Se amasa durante unos 5 minutos hasta unificar y formar una mezcla homogénea. Cuando la masa está lista, se pasa a la máquina asobadora. De esta manera la masa queda plana, lisa y uniforme, para que cuando se corte, todos los fideos queden idénticos. Una vez realizado ese proceso, el cocinero toma con sus manos la masa y la saca de la máquina. Para hacer los espaguetis se utiliza una máquina especializada en ello. La masa es puesta en la máquina y esta la corta en forma de espagueti. Una vez cortados, los lleva hacia adelante y de esta forma el cocinero los toma y los guarda en un cajón. Lo sobrante de los espaguetis se amasa manualmente por unos minutos, se vuelve a pesar y es llevado a la asobadora para elaborar los tallarines caseros. La masa ya asobada se estira y se enrolla, para que luego el cocinero la pueda cortar en rodajas. Finalmente, los fideos se guardan en un cajón dentro de la heladera. La pasta, que no se vende en el día, se manda a restaurantes de la zona para que los sirvan en sus platos. Los clientes de El Buen Gusto solo compran pastas frescas, es decir, del mismo día en que fueron hechas. Para poder comer un plato de pastas con un buen gusto italiano y original. Los clientes de El Buen Gusto solo compran pastas frescas. Gracias por ver el video.